Que tal amigos Aquí ya listos para probar Los nuevos samplers de 3B Vamos a probarlos ahora en un M3 Este paquete se va para un amigo Allá Los amigos allá en Estados Unidos Me pidió este tipo de samplers También vamos a probar Le hicimos el mismo tratamiento que le hicimos al Chrome, al M3 Primero vamos a probar Un piano normal Del teclado Si ustedes ven el volumen Ahí está No estoy moviendo absolutamente nada El volumen ahí está Este es un Piano del mismo teclado Tiene todos sus parámetros Ahora vamos a probar Uno de los que ya hicimos Ahora aquí que es el piano Phantom G Siente esta muchísima diferencia En el sonido Además de que se oye más Más claritos Más finos Como es lo que estábamos haciendo También En lo que es este En el En el Chrome Exactamente el mismo procedimiento Le hicimos a este M3 Las cuerdas se oyen bastante pesadas Los sonidos Por ejemplo Los sellos De De mi amigo Que Que le hicimos para él Aquí dentro de su Para su programa de M3 Vamos a ver Donde quedaron Porque no Como siempre Pierdo todo Porque ya no sé Donde quedaron Por lo mismo Que estoy haciendo Muchos movimientos Dentro del teclado También aquí están Los amplers De todo lo que es El Ray Mix Que me solicitó Vamos a ir buscándolo Uno por aquí Aquí ya está el sax El bari sax Raspado del JB1000 Uno de los amplers Que promocioné La vez pasada Vamos a ver Por ejemplo El sax norteño También ya me da opciones La palanca Ya me da opciones Para todos los amigos Que me estaban Sustando de este Las tropetas Aquí están Tienen mucha potencia Ya ahora Todos los instrumentos Lo que se refiere A estos Todo lo que es M3 Y Chrome Están saliendo Subamente Aquí están Sus sellos De él Haciendo bailar A la Unión Americana Embajadores de la Cumbia Los embajadores De la Cumbia Si se oye bastante Los embajadores De la Cumbia Grupo Los embajadores De la Cumbia Grupo Con su ritmo Incomparable Si ustedes estuvieran Aquí en el audio Francamente Se oye muy 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 Pero muy potente Los embajadores De la Cumbia Si Ahora para los amigos Que estaban Si señor Ahora con estas Fiestas patrias Ahora Viva México ¡Meguillanos! ¡Vivan los héroes Que nos dieron patria! ¡Viva México! No la pilín No te raja ¡Sí señor! ¡Sí señor! ¡Viva México! Ahora ya estamos Haciendo las nuevas generaciones para todos los sellos ahora saludos a mi amigo, John Auleno saludos allá a los amigos de Tlaxcala José Castro, Freddy, Jordán allí felicidad, bienvenidos a la transmisión que estamos haciendo ahora ahí ya tenemos ahorita pendientes varios que me están pidiendo muchos para Chrome para N3, estamos haciendo muchos muchos trabajos para estos sonidos ya mucha gente está probando saludos al buen Isaac Sánchez que milagro Isaac, a ver si te apareces aquí están las nuevas generaciones de sonidos que ya se oyen más potentes este N3 anteriormente yo lo había tenido no había logrado hacer que el teclado ponchara que se oyera con cuerpo, con harta presencia ahora que ya he estado trabajando mucho con Chrome y ahora tengo algunos secretos muy muy especialmente saludos a mi compadre, allá amigo Gonzalo Calva allá saludos a Hidalgo a Guadalupe Pérez a Arterio Bautista lo que les comentaba entonces yo ya había tenido anteriormente este N3 y no había logrado que se escucharan muy potentes porque este N3 se oía como muy muy delgadito muy muy pobre ahora ya con este nuevo tratamiento que le acabo de hacer a N3 ya se oye bastante bastante decente aquí estamos probando ya lo que es staccatos D50 si ustedes pueden ver no solamente que haya sido o que tenga mucho volumen el volumen sigue siendo normal esto ha sido un proceso que yo encontré o más bien que yo tuve la fortuna de ver aquí está el freeside también se escucha muy 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 potente el Gastón del 01 Marcato eso es lo que les decía hace ratito Al Heistler del órgano el Piano Phantom el Jazz Piano vamos a ver como se oye aquí el Jazz Piano bastante bastante pesado los trombones metales de banda se oyen muy 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 bien los trombones ya ahora más que nada que se escuchen claritos esa es la intención saludos a mi amigo Fidel Najera ah claro que si mi buen Isaac aquí nos vemos el sabadito alegre para que vengas a arreglar esos poderosos aquí tenemos por ejemplo el Voice Whap del M1 muy 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 nítidos el Cotto Train el Charolet el Chorus el Bussy Voice se escucha muy 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 preciso y no se cortan se quedan estáticos donde debe de ser las musetas del N3 las guitarras acústicas se oyen muy 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 claras muy nítidas el me cargó esta guitarra guagua se oye muy 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 clara muy nítida la tuba de banda por aquí tenemos las charchetas guitarras de bachata las campanas del Ray Mix el organito que usa el fondo de audio la flauta que fue que me pidió este sacato que usa el análogos campanas brazos tuba tronada él me pidió la tuba tronada de que se utiliza mucho para para la música serreña el tololoche el tololoche y la guitarra dosera aquí está ya la prueba de que si funcionan correctamente los sonidos aquí en 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 este en M3 aquí por ejemplo vamos a ver esta guitarra que es la muti se oye de plano muy 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 pobre vamos a ver si es cierto no le bajé volumen ahí está su volumen normal que es el del teclado y vamos a ver esta como se oye vamos a ver si se oye más clarita definitivamente si tiene muchísima la gran diferencia saxes orquestales el Hunter Panther se oye muy muy claro eso es lo importante que se hagan claros pues ya está aquí la prueba de que efectivamente ya M3 también le hicimos el mismo proceso que le hicimos al Chrome y obtuvimos el mismo resultado que se exalta el sonido se aclara el sonido se le tiene y ahora cuerpo el M3 porque les decía este M3 precisamente este era anteriormente mío ahorita me lo prestaron precisamente para hacer esta prueba y ya ya vimos que no no se escuchan iguales a como estaba originalmente se oía muy muy pobre esa era mi gran preocupación con M3 que se oía muy muy pobre a pesar de que es muy buen teclado es uno de los mejores también de core pero no no este no ponchaba ahora he estado pensando en este en conseguir un M50 y darles el darle el mismo proceso que le estoy dando a M3 y a Chrome para ver si puedo lograr que M50 despegue porque si es uno de los teclados que está más más pobre en sonidos en calidad de sonidos y vamos a ver que podemos hacer con el M50 ojalá pueda conseguir uno lo antes posible para poderlo disparar y si lo logro levantar pues prácticamente vamos a tener programaciones eso ya sería PSG nada más porque no le sample directamente mis amigos aquí está la prueba que M3 ahora se oye más potente todavía de lo que es originalmente vamos a probarlo ahora con mi amigo los embajadores de la cumbia que me solicitó este paquete allá en los Estados Unidos para que él me diga qué diferencia encuentra ya había comprado anteriormente otro paquete entonces vamos a ver qué tal suena ahora su nuevo paquete en sonidos y que lo cheque ya directamente porque si lo que me decía que había ese pequeño detalle que se oían muy muy pobres que se oían muy bajos porque tenía que darles más potencia pero ahora los embajadores de la cumbia si se oyen bastante pesados aquí haciendo bailar a la unión americana haciendo bailar a la unión americana embajadores de la cumbia los embajadores de la cumbia ahí están mis amigos quedó listo el M3 de la cumbia de la cumbia de la cumbia